Faltan muy pocos días para las fiestas patrias y parte de estas celebraciones son sin duda el desfile militar con la participación de las Fuerzas Armadas que ya se están preparando. En la base aérea se está realizando el último ensayo general de lo que va a ser precisamente la participación de las Fuerzas Armadas en el desfile cívico-militar. Y ahí se encuentra Talía Garay para darnos más detalles. Talía, muy buenos días. ¿Qué tal, Pamela? Sí, nosotros estamos aquí en la base aérea Las Palmas, en Surco. En este lugar se está realizando el ensayo general a la gran parada militar que se va a desarrollar este 29 de julio en la Avenida Brasil. Obviamente no se puede cerrar la Avenida Brasil para hacer este ensayo y por eso los diferentes agrupamientos y destacamientos de la Policía Nacional del Perú, de la Marina de Guerra de Perú y también del Ejército Peruano se han citado el día de hoy. Y ya en algunos minutos van a comenzar con el ensayo general. Recordemos que estamos pues en una situación muy crítica en el Perú y precisamente esa es nuestra primera pregunta hacia el Coronel Huerta, del Ejército Peruano. En algún momento se habló, Coronel, de que este desfile podría no darse. ¿Eso fue cierto en algún momento? Absolutamente falso. Fue una corriente bastante negativa que afecta a nuestra ciudadanía, nuestras Fuerzas Armadas en conjunto. Le van a brindar una demostración de su disciplina, aporte, marcialidad en estas fiestas patrias. El 29 de julio vamos a estar todos nosotros. Por favor, no hagan caso a esos memes absolutamente falsos y carentes de sentido oficial, porque nosotros, para empezar, no somos ni siquiera deliberantes. Somos respetuosos de la Constitución y cada uno de los poderes. Por supuesto. Y también nos interesa saber los detalles que va a ocurrir este 29, por ejemplo. También van a desfilar los helicópteros, los aviones. ¿Cómo va a ser el desplazamiento? Bueno, el día de hoy, como verás, nos encontramos en el ensayo general que se va a ejecutar acá en la base aérea Las Palmas. Un escenario perfecto para hacer todo este ensayo. Y como verás, estamos simulando encontrarnos en el óvalo de la avenida Brasil, donde sería la tribuna oficial. Y lo que tenemos en pantalla sería la gran banda conjunta. Es una conjunción de todos nuestros músicos militares, integrados por el Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional. Cada uno con su color característico y ellos serán quienes rinden los honores al señor Presidente de la República y a las altas autoridades. ¿Cuáles son las novedades que vamos a poder observar este 29 de julio? Bueno, van a participar invitados, países invitados como Chile y México. Asimismo, también van a participar la unidad Chavín de Huántar, que es una unidad histórica. En nuestra reciente historia nos podemos ver que han participado. Y junto al mando de él va a estar el comandante general del Ejército, que es un oficial que participó en la operación de rescate más exitosa, Chavín de Huántar. Él va a desfilar, él se va a bajar de su tribuna de honor y va a desfilar con los Chavines de Huántar. Una autoridad va a desfilar, entonces nos está comentando. Así es, así es. Es poco usual, sin embargo, dado el homenaje que le queremos hacer, sus fuerzas armadas hacia todos nuestros conciudadanos, el señor comandante general del Ejército, César Estudío Salcedo, va a desfilar al mando de la unidad Chavín de Huántar. Coronel Huerta. Nos comentaba, Mabel, Pamela, que, por ejemplo, en la parte del fondo tenemos los aviones y, por ejemplo, el clima ahorita no es el adecuado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar si el 29 de julio tenemos el mismo clima? Tenemos previsto que la Fuerza Aérea va a tener a cargo el agrupamiento aéreo. Si es que las condiciones meteorológicas se dan, será posible hacer una demostración de nuestro poderío aéreo y desfilarían volando unidades aéreas como aviones, helicópteros, integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, porque la Fuerza Aérea tiene aviones, también la Marina, también el Ejército y hasta la Policía Nacional. Entonces, todo eso se llama el agrupamiento aéreo. Esperemos que haya un buen clima para ver ese espectáculo. Queremos todos. Mabel, Pamela, les escuchamos. Sí, justo hace unos instantes estábamos viendo imágenes de la banda y la banda siempre sorprende, Coronel, ¿con qué nos va a sorprender esta vez? ¿Nos escucharon? A ver, parece que hemos perdido comunicación. En instantes vamos a regresar. Pero aquí a la derecha usted está viendo lo que ha sido la marcha en los últimos años. Hay muchas críticas al respecto, pero la verdad es que usted tendría que estar ahí para sentir con qué orgullo marchan los miembros de las Fuerzas Armadas. Una labor, en muchos casos, sacrificada, en donde arriesgan su vida. Y esta es una oportunidad para que ellos sean reconocidos. Eso no se lo podemos quitar, como tampoco le podemos quitar ese orgullo a las madres, a los hijos, a las esposas que van a este lugar para ver a estos hombres de uniforme. Pero no solamente ellos, el público en general, Mabel, disfruta muchísimo con el desplazamiento de las diferentes unidades y también le agradece a las diferentes Fuerzas Armadas que son protagonistas muchas veces de la seguridad en cada rincón de nuestro país. En el BRAEM nomás continuamos siendo testigos de diferentes atentados narcoterroristas que han cobrado la vida de policías, de militares. Y es la oportunidad de agradecerles precisamente a esos hombres y mujeres que arriesgan su vida todos los días por nosotros, por nuestra seguridad. Las Fiestas Patrias son más que autoridades corruptas o personas negativas que estén en la cabeza de ciertas instituciones. Las Fiestas Patrias somos todos, es nuestro país, es el lugar de donde nos sentimos orgullosos de haber nacido y razones de orgullo hay de sobra. Porque este país tiene tanta potencialidad para llegar a ser un país grande, depende de nosotros también, no depende de las autoridades, no le arrimemos toda la responsabilidad a las autoridades. Comencemos desde casa. ¿Y cómo? Honrando a nuestra bandera, honrando a nuestros símbolos patrios, cantando con corazón el himno como lo acabamos de hacer hace algunas semanas nomás en el mundial, pero también con acciones pequeñas del día a día, ¿no? Por supuesto que sí. Y además, algo que hay que resaltar es que el desfile cívico-militar, que incluye también el desfile de diferentes armamentos, vehículos, aviones, helicópteros, es una gran oportunidad para que la gente sepa qué poseen nuestras Fuerzas Armadas, porque muchas veces no sabemos qué tipo de equipamiento tenemos y bueno, ahí se puede uno dar cuenta de qué tan preparadas se encuentran nuestras diferentes instituciones militares y policiales. A ver, parece que hemos retomado contacto con Talía, ¿nos puede escuchar? Sí, Mabel, te escuchamos. Sí, le preguntaba hace un instante al coronel Huerta con qué nos va a sorprender esta vez la banda. No, me está escuchando ya el ruido de la música, pues está apoderándose del ambiente. Escuchamos, era por el ruido de la banda. Sí, te entiendo, pero que prosigan nomás, Talía. Esto es lo que nosotros vamos a ver entonces este 29. Por supuesto, le recordamos que tanto 28 como 29, usted va a encontrar una programación especial aquí en Panamericana desde muy temprano, ambos días, a pesar de que cada sábado y domingo vamos a estar ahí al pie del cañón contándole todos los detalles de cómo se celebran nuestras fiestas patrias. Y desde un nuevo centro de noticias, así que vamos a estar con todos los detalles de lo que va a ser esta fiesta para nuestro país. Vamos.